Aquí. Bueno, esta va a quedar picantísima, ¿eh? Bueno, lo revuelvo bien. Y luego, voy a embarrar mis panes con la mayonesa. Tiene mucho chile esto, ¿eh? Bueno, a los niños no se les pone con tanto picante, la verdad. Pero uno va adquiriendo el gusto por el picante. Yo cuando era niña, no toleraba el chile. Y viviendo en México tuve que aprender a comerlo porque cuando me invitaban a otras casas, no podía comer. Así que, por mi propio bien, empecé a probarlo hasta que me gustó. Bueno, le pongo la mayonesa a los panes. Y luego, es muy simple, le ponemos jamón. Jamón de cerdo. A mí me encanta el jamón de cerdo. El de pavo se me hace muy light. Y luego, le ponemos rebanadas de tomate. Y luego, le vamos a poner tantito aguacate. Cebolla. Yo la verdad me las como sin cebolla porque, pues para no hablar de perfil. Pero bueno, a estas, les voy a poner cebollita. A veces se les ponen chiles jalapeños en vinagre. Pero esta vez yo escogí ponerle chipotle. Y luego, para ese toque fresco, le vamos a poner unas lechugas. Y ahora, lo voy a cerrar. Pues lo voy a poner en moraditas para que se diga más locochón. Oye, si bien, ¿lo vas a dar? Claro. Se ven muy ricas sus tortas, ¿eh? Bueno. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me va a caber esto en la boca? Pues muy fácil. El secreto del torpero, que me lo acaba de recordar Terecita, es aplastarlas. Ya aplastadas, pueden caber en la boca. ¿Quieren probarlas, chicas? Claro. Bueno, nos partes una a la mitad. Sí, ¿verdad? Porque a mí me da miedo enchilarme, ¿eh? Yo no como mucho picante, que digamos. Mientras ustedes prueban, vamos a ir con Marcia y este delicioso strudel de mandana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, yo con este strudel magnífico, muy casero, delicioso y que les va a gustar muchísimo. Y con varios ingredientes que se pueden conseguir en cualquier parte o si no, hay que comprarlos. Eso que ni qué. Empezamos con este strudel, que es lo que es la masa feité o jaldrada. Entonces, nosotros vamos a partir un cuadrado o un poco más, un rectangular más chico y de ahí lo vamos a meter al refrigerador. Tenemos que amasarlo con cuidado y ya teniendo este cuadrado, se tiene que meter al refrigerador para que agarre más consistencia estando frío. Entonces, empezamos. Primeramente vamos a tener nuestras manzanas. Las manzanas, generalmente se hacen con manzanas gala o manzanas rojas, las que tienen rayaditas, las que son rayaditas, tienen un sabor más fuerte que las golden, que igual porque son más dulces. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es con una mandolina. Si no tienen mandolina, con el mismo cuchillo muy filoso, vamos a hacer rodajas. Entonces, aquí empezamos. Y con mucho cuidado, porque realmente uno sí se puede cortar, ¿no? Muy fácilmente. Entonces, ya teniendo esto, aquí yo ya tengo unas más. Aquí vamos a empezar a hacer el relleno. Entonces, aquí tenemos ya nuestra pasta estirada y recién sacada de lo que sería el refrigerador y empezamos a acomodar. Siempre teniendo en cuenta tener un espacio, lo que nosotros llamamos María Luisa, para poder así enrollarla y no tener ningún problema, ¿no? Al enrollar y que se nos vaya a salir por todas partes. Entonces, empezamos. Esto, si ustedes gustan ponerle limón para que no se oxide, eso es opcional, porque se va a cocinar. Entonces, en ese momento, pues no importa si queda morenita, ¿no? Lo que sería la manzana, porque van a tener igual muchos ingredientes color café. Entonces, ahí se pierde lo que sería la blancura de la manzana. Bueno, teniendo esto, y ya acabando de colocar las manzanas, vamos a empezar con los secos. Aquí tengo lo que sería pasitas. Pueden ser rubias o pueden ser de los lugares que ustedes quieran, ¿no? Si no les gustan pasas, pues pueden ser nueces. Entonces, vamos a colocar una buena cantidad. Esto se puede decir que es a ojo de Vancouvero. Todo depende de lo que más les guste a ustedes. Y lo que aquí me puede fascinar y enloquecer son los blueberries. O mora azul o arándano azul. Entonces, también ponemos aquí estas corredizas que ya se me quieren ir. Aquí vamos a ponerle también lo que sería nuestra canela en polvo. Déjenme otra cucharita. Vamos a ponerlo igual en todo lo que sería nuestro relleno. Esto, lo que sería clavo de olor, molido. Igual muy poco, porque es muy fuerte. Terminamos con azúcar. También es polvoleada. Y por último, trocitos de mantequilla. Esto es para que le dé sabor. Entonces, cachitos. Y más cachitos. Ya estuvo. Ahora, lo que sigue, ¿cómo lo voy a enrollar? Con un poco de agua, vamos a barnizar lo que sería el contorno. Y esto es para que pegue. Es un pegamento que se utiliza muchísimo en este tipo de pastas. Y a enrollar. De poco en poco. Empezamos a enrollar. Como ven, ya se me están escapando algunos frutos que no los dejamos ir. Y esto aquí lo podemos aplastar tantito y poner para abajo. Lo pasamos a una placa. Y lo estiramos bien. Y el último va a ser barnizar. Aquí vamos a barnizar con huevo. Ya previamente batido con un poco de sal y de azúcar. La sal es para que incrementen nuestros sabores. De los ingredientes. Y el azúcar, bueno, una pizquita porque es un postre, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Después de esto, un poco más de azúcar. espolvorearlo. Y con esto va a quedar un poco el terminado rústico. Es lo que queremos, el casero. Y un poco de caballo. Lo vamos a poner en el horno 180 grados por una hora, hora 20. Y si gustan, ahorita vemos la receta. Los ingredientes para el sprudel de manzana con blueberries son masa de hojaldre, 425 gramos. Para el relleno, manzanas rojas, 600 gramos. Blueberries congelados, 50 gramos. Azúcar, 10 gramos. Canela molida, 10 gramos. Clavo en polvo, 10 gramos. Mantequilla, 60 gramos. Varios. Pasas de uva, 75 gramos. Huevos, sal, canela molida, azúcar blanca y mantequilla. ¿Qué te parece? Muy bien. Y es, usualmente se le ponen helado a veces, ¿no? Helado de vainilla, generalmente. Y esa combinación, porque lo que sería el sprudel, lo sirves calientito, ¿no? Entonces, encima le pones la bola de helado de vainilla o de crema natural. Y es una exquisitez andando. Hombre, que no, no, ya se me tocó. Bueno, nos despedimos y uno de los dos que tenemos en Sabores de Familia es que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!